¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Bueno, sí, Eli sí está como que... se aparece y como que regresa, como que yo no sé qué anda haciendo, pero bueno, está con nosotros. Esto lo digo para los que vean más adelante el video, para los que están simplemente conectados al podcast más adelante al audio, no van a saber ni de lo que estoy hablando, pero les recomiendo que vayan a satisfacer su curiosidad. Así que bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, de revisión de jornada y obviamente empezar todavía a calcular lo que puede pasar en el Clásico Nacional, en el fútbol mexicano. Te voy a hacer una pregunta de arranque para ir mezclando dos resultados. ¿Quién sale más beneficiado? A ver, entiende como diría el muchacho Chueco Alto, alias David Feitersen, en el bajo mundo del mal periodismo. Como diría el muchacho Chueco Alto, mi visión es sin límites, por eso te puedo hacer esta pregunta. Elizabeth Patiño, ¿quién sale más beneficiado? ¿El América con la victoria o Chivas con la derrota? Te puedo dar 10 segundos para que lo pienses. Bueno, 8, bueno, menos 15, como diría tu expresidente Peña Nieto. ¿Cómo está, Rafa? Me agaché por una tacita de café, si la gente estaba viendo el video, pero sí se vio medio raro, ¿no? Porque íbamos empezando y dejé mi taza de café en el suelo, pero había que levantarla porque era peligroso, no la vaya a tirar, imagínate el relajo que hago. Pero bueno, buen lunes y creo que gana más. ¡Unos ladrillos, Eli! Es que sabes que esa respuesta tiene trampa, tiene trampa. Una mesita, ¿no? Me vendría mucho mejor. ¿Cómo ladrillo, Rafa? Porque yo creo que ganan los dos. A pesar de que Chivas pierde, por supuesto. Pierde Chivas, pero gana en darse cuenta de situaciones que tiene que seguir trabajando en el tema contundencia. Yo creo que fue un partido que no jugó mal, lo cual termina siendo positivo para la evolución futbolística del equipo, pero que aún así lo termina perdiendo. Para mí, Chivas gana. Y América, por supuesto, gana. No me refiero al resultado, sino a lo anímico, a cómo el tan Ortiz cerró muy bonito el partido, cómo le funcionaron los cambios. Entonces, creo que siguen igual de parejos. No importa el resultado, no importa que Chivas haya terminado con esa derrota. Para mí llegan parejos a este partido, ambos jugando bien. Para mí, ninguno de los dos gana más. Probablemente, si tuviera que ganar más uno, sería Chivas, porque se le enciende un poquito más el pechito de esa revancha, como lo dice Víctor Guzmán, de que no buscan quién se los hizo, sino quién se las paga. Sí, porque, a ver, el hecho de que Chivas haya sufrido este varapalo, lo deja ahora consciente, congruente, de que no es perfecto, de que la línea de resultados que llevaba tenía siempre unos síntomas engañosos que nos llevaban a pensar en Chiripaunovic. Bueno, hoy, este golpe de realidad, de realismo mágico muy mexicano, bueno, reubica a Chivas en una perspectiva real de lo que es. Tiene problemitas defensivos, a veces los jugadores se desconcentran, tiene problemas de realización. Entonces, me parece que, a final de cuentas, sí se ve enriquecido con este resultado el equipo del Guadalajara. Es cierto, lo de la América es muy valioso. ¿Por qué? Porque vuelve a mostrar personalidad, porque el Tan Ortiz otra vez vuelve a hacer una manipulación. Todos los cambios lo hace en el aparato central del equipo, el que defiende y el que genera. Solamente mantiene a Henry Martín y todo su cuadro defensivo. Me parece que estos son ensayos muy valiosos para la América y me parece que Chivas, en la encerrona que debe tener, me parece que ahí, de repente puede generarse el prodigio de que en esa introspección, en esa capacidad de autocrítica, si existe, porque dijo Paunovic, que le había parecido sensacional su equipo, pero en esa capacidad de revisar lo que hiciste bien y lo que hiciste mal cuando vas al Clásico Nacional, me parece que Chivas sale más beneficiado. Puede perder tres puntos, pero gana definitivamente tres puntos en las calificaciones individuales y colectivas, grupales, de lo que debe hacer en la cancha. Y esto, Eli, nos augura un buen partido. Va a ser un gran partido. El que te des cuenta de algunos errores que seguramente se tienen que corregir en la semana, por supuesto que te deja el camino un poco más sencillo, porque entiendes en qué te estás equivocando. Pero también, Rafa, no llegas con esa confianza, vaya, porque te da confianza la victoria. Cuando ganas, trabajas diferente en la semana. Te liberas presión, te salen mejor las cosas, los jugadores toman confianza. Esto va a ser clave. Y no porque Puebla te haya pasado por encima, y no porque Puebla te haya exhibido. Exacto. Inclusive creo que Chivas pudo haber obtenido otro resultado. Pero más allá de eso, el que arrastre es una derrota, por eso yo te decía, es que lo veo tan parejo, no te podría decir, sale más beneficiado Chivas. Chivas tropieza a tiempo. Parece un tropiezo perfecto, justo antes del clásico, para corregir errores. Pero lo que llega fortalecido a América, en el volcán, con el partido que dio, lo de Malagón en la portería, vaya, es que también América, en varias situaciones donde estaba, inclusive defensivamente, donde estaba sufriendo, llega fortalecido para este partido, Rafa, porque el Tano también le movió un poquito a lo que venía trabajando. Entonces yo lo veo tan parejo que únicamente me dejaría llevar porque veo en Chivas a un Víctor Guzmán que este sí siente los colores del Guadalajara, que dentro de ese liderazgo y meterle calorcito al clásico, está reaccionando a pocos días de que arranque este partido, que seguramente será emocionante. Simplemente por eso te digo Chivas, pero realmente la situación es muy pareja. No vamos a decir que América no ganó con todo lo que pasó en el volcán el pasado sábado. A ver, lo que pasa es que la América ya había recibido la bofetada de realismo, de realidad, precisamente en el partido contra Pachuca. Y ahora lo recibe Chivas contra Puebla. Estoy de acuerdo contigo. Chivas merecía más o merecía algo en este encuentro. Yo por eso creo que el hecho de que no llegues embobado, engañado, con los vapores de haber tenido buenos resultados, obnubilándote la cabecita, esto te da un poderío para poder enfrentar a la América. Y sobre todo, bueno, ejercer las condiciones que te pueden favorecer, entre comillas, en el estadio. Pero, y lo de América, vamos, ya demostró que el sopapo que le recetó el Pachuca lo supo procesar y asimilar muy bien, empezando por el Tano Ortiz con cierta congruencia en los cambios. Ahora, yo sé que no son, todavía tenemos el podcast del viernes y habrá tiempo para revisar un poquito más el clásico, con movimientos, con film, bla, bla, bla. Pero Chivas, además, regresa con Alexis Vega, regresa con Isaac Brizuela, y el América ya va a tener en condiciones plenas a un Alex Zendejas, que sin duda es un jugador que va a ser de muchísima utilidad. Y yo creo que en la propuesta de los dos, en la presión del partido, en la ansiedad que tienen de quererse colocar cada uno entre los cuatro de la zona VIP de la tabla, me parece que todo esto está enriqueciendo de verdad el partido. Solo esperemos, solo esperemos que no vayan a salir dos equipos acobardados, más con el temor de perder que con la ilusión y la ambición y la alegría de poder ganar, ¿no? Yo espero que no. Y realmente, como veo a los técnicos, nunca he visto una propuesta, en este caso el visitante que va a ser América, temerosa, miedosa, demasiado calculadora, probablemente pensándolo en liguilla, ¿no? Pero realmente este América durante el torneo va y te compite. Y tendrá o no tendrá el balón, pero es un equipo que es peligroso, lo acabamos de ver cuando te metes al volcán, ¿no? Y en el caso de Chivas, también con Pau, ¿no? Digo, a menos que nos diera alguna sorpresa y que en la mente de los entrenadores pesaría demasiado el perder este partido, pero no, Rafa, deben de ser valientes, deben de animarse. A ver, ambos son buenos equipos, probablemente, probablemente en la banca tiene hoy más América de lo que pueda llegar a tener Chivas, porque lo mencionas, sí va a estar Alexis Vega, sí va a estar el Cone, pero ¿cómo llegan? Y sobre todo en el caso de Alexis Vega, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene sin jugar? Entonces, sí, a lo mejor puedes utilizar a Alexis Vega, no lo va a utilizar de inicio, me parece que si lo utiliza va a ser simplemente por necesidad y no porque, ah, sí, regresó Alexis Vega y es de lo mejor No lo creo. ¿Crees que entre de inicio? Digo, no, es que yo no sé cómo está la evolución de Alexis Vega. Me da miedo que vaya a pasar algo parecido a lo de JJ Macías, no tendrían por qué adelantar el proceso de recuperación. De acuerdo contigo, lo que creo es que ya habían dado de alta a Alexis Vega para este partido contra Puebla y Paunovic dijo, te quedas, no vas a este juego, no te tomo en cuenta porque se viene el partido con América y porque no quería o no quiere, obviamente, exponerlo a riesgo. Ahora, el jugador no va a querer perderse este partido. Son muchas, son muchas circunstancias sabrosas que lo único que podría modificar, porque el estadio no pesa. Ya sabemos que el estadio de Chivas no ha pesado, no pesa, no pesará. Pero lo que sí puede pesar es que para Paunovic este es el primer clásico en su vida. Esta es la primera sensación de poder vivir un clásico en toda su historia como para poder valorarlo de manera correcta. Tan Ortiz ya tuvo clásicos como jugador, los ha tenido como entrenador, está más involucrado en las sensaciones de vestidor que las que puede estar Paunovic, más allá de que evidentemente tendrá que recurrir algún contagio eventualmente por parte de los mismos jugadores. Pero esa puede ser la única diferencia. Ahora, cuánto, cuánto pesa el que el técnico se involucre plenamente y emocionalmente en un clásico, pues, es menor que lo que puede pesar que el jugador genuinamente se involucre en un clásico. Y ahí me parece que si Víctor Guzmán pasa del escenario de parlanchina líder, puede ser la diferencia, puede ser una útil diferencia porque recordemos en el América cuántos jugadores de cantera van a estar en la cancha. Tomemos en cuenta Lara y se acabó. No hay más, no hay ningún otro futbolista de cantera de la América que esté en el clásico. Pero también entendemos que la camiseta de la América y el hashtag ódiame más, eso a veces le basta al jugador de las águilas como para entender a plenitud lo que hay que hacer en la cancha. Eso es un factor bien interesante. El jugador que realmente representa al equipo, yo no creo que en América honestamente sea Lara, más allá que es el único de cantera. Quiero pensar que la realidad, Rafa, caerá en jugadores como Henry, caerá en jugadores como Richard, que anda en muy buen momento, como el mismo Fidalgo. Estamos hablando de futbolistas que no se hicieron en el América, pero que sí estoy segura que sienten los colores del América. Y acá del otro lado es Víctor Guzmán, que Víctor Guzmán es de aquellos que les gusta hablar, son los psiconsores, pero sí responden en la cancha. Copachuca lo demostró, ¿no? Apareciendo en finales, haciendo goles, le gusta ser líder, en Guadalajara les urgía un nombre así, tampoco Víctor Guzmán es de la cantera de Chivas, pero es un tipo que es líder y que se echa el equipo al hombro, entonces, en ese aspecto, podría estar ligeramente infinada la balanza Chivas, es de la cantera de Atlas. ¿Por qué dices que... Ah, esa no me la sabía, ¿salió del Atlas? Mmm, para eso me gustaba. Pero bueno, de modo. Sí. Pero bueno, pero él es Chivas de corazón, ¿No te acuerdas que dijo que su amor era de Atlas? No, dijo que era de Atlas, hace mucho tiempo, hay videos, pero bueno, eso ya pasó. Ah. No, no, habrá que buscarlos, yo sí los busco, nomás de ocioso, venenoso e intrigoso, voy y los busco, ¿cómo no? O sea, ¿me estás diciendo que Chivas es el amor de consuelo? ¿Me estás diciendo que Chivas es la chía para Piqué porque se le fue Shakira? Uy, qué feo, Víctor Guzmán, te acaba de exhibir Eli Patillo, Víctor Guzmán. Pero todo el mundo lo sabe, hay fotos de Guzmán muy chiquito con la playera de Atlas, es más, él dice que el equipo de sus amores, de su familia era el Atlas, pero bueno, ahí está con Chivas, Rafa, están muy cerca, lo bueno que están dentro del mismo estado. Entonces, no tiene que desviarse tanto, pero Guzmán es líder, Guzmán es líder y estoy segura que no se va a esconder, aunque Richard Sánchez se enojó y dijo que no hable tonterías antes que van a demostrar en la cancha, creo que es parte de que alguien se caliente, que alguien le meta a picante, si no, se pone muy aburrido el clásico. Sí, pero también, a ver, el hecho de que empiecen a hablar de esta manera, que en la cancha responderemos, que los vamos a hacer sufrir, dice Víctor, todo ese tontería no se compara con lo que antes generaba, porque antes cada campamento te generaba una portada de diarios en aquel entonces, no de internet, era, vamos, con José Antonio Roca aquello era una locura, ¿no? Les llamó enanos y luego cuando pierde con Chivas dice, bueno, a veces hasta los enanos crecen, o sea, había pues el Tigre Sepúlveda, el Tubo Gómez, había gente que de verdad se comprometía, hoy, pues, te decía, la América, el único referente de cantera, no del equipo, de cantera, para que no te confundas, es precisamente Lara, y en Chivas, pues, son, son la versión tapatía, son calladitos, apocaditos, este, sepulcros blanqueados, como es en general el tapatío, y decir, no los voy a conocer yo, tú los conoces más que nadie, mosquitas muertas, pero va a ser, va a ser, y no sé qué tan, tan mosquitas muertas, porque también son medio locochones, pero más allá de eso, Rafa, va a ser un buen partido, por eso, seguramente de aquí el viernes, se van a dar más declaraciones, se va a vislumbrar un poco más el panorama, por lo que te escucho, crees que Alexis Vega va a ir de inicio, yo creo que es arriesgado que Alexis Vega vaya de inicio en este partido, pero seguramente dependerá de la evolución que han visto a la misma eterna, no lo van a arriesgar de manera absurda, y se va a poner bueno, se va a poner bueno el partido, estuvo interesante la pregunta que hiciste al principio, pero estoy convencida que en tu interior te das cuenta que la América llega mucho más fortalecido a este partido, lo sé, lo intuyo, ¿cuál es el team Tano Ortiz? Lo puedo intuir. No, 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 a ver, no, ya, ya, ya la Tano Tesla, ya la abandoné, ya, como les pasa a veces, algunos Tesla se queman solos, ya la dejé de lado, pero, no, es que la verdad, yo sí quisiera poder valorarlo, pero no hay manera, porque estamos hablando de sensaciones, de situaciones emocionales, ¿cómo se sentiría el jugador de Chivas después de que agarran y lo abofetean y que siente que no debió haber perdido? Bueno, haces una autocrítica, hey, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué no debo hacer para el clásico? Y por el otro lado de la América dice, estos somos nosotros. Ahora, ya yéndonos a los partidos en lo particular, creo que de Chivas hay poco de qué hablar, simplemente el gol de Ferraris cambia la historia, lo desvía el chicote Calderón, pero de todas maneras el guacho podía haber hecho más. Cuando tú tocas la pelota, el error es tuyo y él tocó la pelota. Entonces, el error definitivamente hay que cargárselo a él.